Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Jung y en este video les voy a enseñar a darle un look dreamy a sus videos en DaVinci Resolve. Para este proceso vamos a ocupar el espacio cromático de DaVinci White Gamut Intermedia, así que lo configuran como aparece en pantalla y una vez listo cierran esta pestaña y vamos a configurar nuestro espacio cromático. Creamos dos nodos, a este lo vamos a llamar CST de entrada y a este de acá lo vamos a llamar como CST de salida. Agregamos el efecto de cambio del espacio cromático, colocamos los valores de nuestro video, en este caso REC709 gamma 2.4 y lo vamos a convertir a DaVinci White Gamut Intermedia para aprovechar el espacio de color más amplio y obtener mejores resultados. Después activamos la compresión de saturación y al nodo de CST de salida le agregamos también el efecto cambio del espacio cromático, ahora colocamos DaVinci White Gamut, DaVinci Intermedia, después REC709 y gamma 2.4. Si todo salió bien al activar y desactivar los efectos no hay ningún cambio, entonces eso quiere decir que hemos realizado nuestra configuración correctamente. Cerramos esto por aquí y lo separamos y ahora sí vamos a proceder a la estructura de nodos principal. Vamos a crear tres nodos, a este lo vamos a llamar como primarios, a este lo vamos a llamar como curva, a este de aquí lo vamos a llamar HSV y nos dirigimos al nodo de curva, vamos aquí a la curva RGB, vamos a tomar el punto más alto y lo vamos a bajar como a esta altura, creamos otro punto por aquí y recuperamos las luces, esto con la intención de aplastar como pueden ver aquí en las zonas de altas luces, aplastarlas y obtener un look un poquito más analógico. Una vez hecho esto pasamos al nodo HSV, cambiamos el espacio cromático a HSV, por eso el nombre, después en canales desactivamos el canal 1 y desactivamos el canal 3 y ahora aumentamos nuestra saturación moviendo las ruedas de offset y de gain hacia la derecha. Recuerden ser sutiles con este movimiento porque no queremos romper los colores de nuestro vídeo. Yo creo que por ahí está bien, voy a hacer un antes y después. Para mí está perfecto en este punto. Si fuera necesario modificamos aquí la exposición en primarios pero hasta el momento no requiere mi vídeo que lo configure entonces lo voy a dejar por ahí. Voy a agregar otro nodo que a este le voy a llamar look. Aquí le vamos a dar todo el cuerpo a nuestro vídeo. Primero que todo nos vamos a dirigir a la rueda de luminación, luminancia perdón, versus saturación. Vamos a tomar este punto de aquí y lo vamos a bajar un poquito. Hacemos un punto en medio y tomamos este punto de aquí y lo bajamos. De esta forma le agregamos un poco de densidad a nuestro vídeo pero sin romper los colores. Yo creo que en este punto está súper bien. Después nos vamos a los colores lights. Voy a tomar el tono de amarillo, voy a darle un poquito más de densidad como por aquí. De igual forma voy a tomar el verde y le voy a agregar un poquito más de densidad. Y ahora voy a tomar mi rueda de offset y le voy a dar un tono azulado entre cian y azulado y voy a tomar la gama. Y le voy a dar el tono contrario. Yo creo que por ahí está bien. Es un cambio pues no tan drástico pero que sí se nota en nuestro vídeo. Ahora creamos otro nodo y lo vamos a llamar como brillo. A este nodo nos vamos a ir a los efectos y buscamos el efecto de brillo. Lo tomamos, lo arrastramos hacia este nodo y el primer movimiento que hay que hacer es en la composición cambiarlo a lo suave y los límites hay que bajarlo como a un 0.220 o 180. Yo creo que por aquí está bien. Y también vamos a manipular un poquito los valores de ganancia, de gama inclusive y hasta la saturación. Tomamos el filtro de color y cambiamos el tono a un amarillo un poquito desaturado. Yo creo que por aquí está bien. Y le damos en OK. Volvemos al nodo de look y agregamos un poquito más de tonos cálidos al vídeo para compensar un poquito y creamos otro nodo. Lo llamamos como grano y en efectos vamos a buscar el efecto de granulosidad. Lo arrastramos a este nodo y el estilo lo vamos a cambiar a 16 milímetros 500t. Ahora veamos el antes y el después. Antes y después. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Se fue así déjense un like. Recuerden que aquí abajo pueden dejar sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, etc. Y recuerden lo más importante. Suscríbanse al canal para más contenido audiovisual. Nos vemos.